¡Hola! ¡Qué bueno que estés aquí! Es momento que te suscribas antes de que empiece este video que estoy seguro te encantará. ¡Ah! Y danos muchos likes. Nos vemos, que ya empieza este video. Vamos a introducir este nuevo concepto. Llamado género. Así es. Ahora sí, nuestro tema. Respuesta correcta para Valentina. Así es. Los genitales pueden o no ser el inicio de que una persona se considere hombre o mujer. En realidad, para llegar a ello, intervienen otros factores importantes. Los científicos, que son las personas que estudian a los seres humanos, las sociedades, a los grupos en general, han establecido desde hace bastante tiempo un concepto llamado género. ¡Claro! Como el rock and roll, el jazz, el pop, tantos géneros que... ¡Claro! Esos son géneros musicales. ¡Ah! Disculpen, disculpen, me confundí. Era el drama, el terror, la comedia. ¡Claro! Esos son géneros de películas. ¡Ah! Claro. Entonces, no hay punto para Clau. No, no hay punto esta vez. El género es una idea que ha sido construida a lo largo de la historia por las sociedades y las culturas directamente asociada al sexo biológico. ¡Esa justo era mi otra alternativa! Sí. El género se refiere a cómo la sociedad dice que uno debe ser o no ser, actuar o no actuar, de acuerdo a su sexo biológico. Ahora, como esas características van más allá de los genitales, una persona ahora, cuando construye su identidad de hombre o de mujer, es decir, su identidad de género, lo hace de acuerdo a las ideas que han sido puestas en la sociedad. ¿Eso quiere decir que no puedo trepar árboles? Para nada, Valentina. Sin importar el sexo biológico, todas las personas somos muy diferentes. Sin importar lo que somos, cómo sentimos, qué queremos, todas queremos cosas diferentes para nuestras vidas. Sin embargo, existen muchas personas en la sociedad que solo creen que existen ciertas formas de ser, de sentirse, de actuar como hombre o como mujer. Eso me pasó en la mañana. Sí, y a mí me pasó cuando no me dejaban jugar fútbol a la de cristal. Eso es lo que se denomina estereotipos de género. A ver, ¿qué es un estereotipo? Yo lo sé. Tengo uno justo aquí. ¿Ah, sí? Miren. No, Clau. Eso ni siquiera es un estéreo. No, eso no es. ¡Ah! Esto no era. Me confundí. Tengo uno exactamente aquí. Ah, bueno. Claro, es lo que utilizó el doctor. No, Clau. Ese es un estetoscopio. ¡Ah! Entonces nunca he escuchado esa palabra. Bueno. A ver, un estereotipo es una idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad que no permite ningún cambio y que dice que todos tienen que seguir ese mismo modelo. A ver, ¿se les ocurre un ejemplo? ¡Ah! Sí. Por ejemplo, si una persona dice, a las niñas les gusta el rosa, yo le diría que no, porque mi cuarto es azul y me encanta. Exactamente. De eso estamos hablando. Un estereotipo habla de cómo tiene que ser el comportamiento de uno o el comportamiento del otro. Por ejemplo, en las sociedades dicen, las mujeres y las niñas solamente pueden hacer estas cosas. Y los hombres y los niños solamente pueden hacer este otro tipo de cosas. Y nada más. A mi prima en una Navidad le regalaron muchas muñecas. Eran tantas, tantas, que se aburrió. Ella le dijo a su mamá, pero eso seguía, seguía, seguía y seguía. Me pasaría lo mismo. Ajá. Los estereotipos no permiten la diversidad. ¿Y qué pasa si nos siguiéramos guiando solo de estereotipos? Mmm. ¿Otro concepto? Sí, el último. Seguir guiándonos de estereotipos nos quita... Libertad. Por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado esa frase de que los hombres no lloran? Sí. El papá de un amigo mío en el colegio lo mencionó. Mmm. ¿Y tú qué piensas al respecto? Pienso que está bien escuchar tus sentimientos, porque todos tenemos derecho a llorar. Y si un día te sientes triste, puedes llorar. Exacto. Todos deberíamos tener la libertad de hacerlo. Sin que te digan qué cosa tienes que hacer y qué no. Ah, hola, soy Valentina. Este episodio ya acabó, pero antes de que pases a buscar otro capítulo de Valientemente, quiero decirte que te suscribas a este canal. Estoy segura de que te divertirás muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!